Hola a todos chicos, bienvenidos a este canal Puzzles by Sol. Yo soy Marisol pero me pueden decir Sol y en este video vamos a probar estos pegamentos de rompecabezas que la verdad que como tengo muchos les puedo contar que estos tres son nuevos pero este es viejito. Desde que empecé a armar rompecabezas he usado este pegamento que se llama Puzzle Conserver de la marca Ravensburger Puzzle y los que están suscritos a este canal y siguen los videos saben que soy súper fan de esta marca, me encantan así que siempre he confiado en este pegamento sin embargo recuerden que también en la lista de reproducción de los accesorios de rompecabezas estamos probando diferentes pegamentos que vamos a ver cuáles funcionan pero en este video nos vamos a centrar en este. Vamos a probar los diferentes pegamentos para rompecabezas que tenemos y para ello elegí tres rompecabezas con el mismo número de piezas de la misma marca para estar en igualdad de condiciones porque comencé a hacer uno pero la verdad es que la calidad de las piezas era muy baja y así no podríamos evaluar bien el resultado así que estos tres rompecabezas a pesar de que son de diferentes figuras son de la misma marca Ravensburger Puzzle y vamos a probar los diferentes pegamentos y lo primero que tienen que tomar en cuenta para pegar los rompecabezas es colocarlo sobre un cartoncillo espero que no se me caiga pero para que vean este cartón lo compro como papel cascarón así se le conoce en México pero sé que en los demás países no conocen el papel cascarón pero como verán es como una cartulina pero más gruesa y pues simplemente lo cortamos a la medida de los rompecabezas esto yo ya lo hice previamente lo único que hice fue sobre un pliego más grande colocar el rompecabezas y cortar con un cúter para que ya lo tengamos fácilmente es lo único previo que tenemos que hacer y pues ahora sí vamos a pasar a probar cada uno de ellos recuerden que cada uno de estos pegamentos para rompecabezas van a estar en un video diferente que se los dejo en la caja de descripción abajo y también como anotación arriba pero ahora sí comencemos con el Puzzle Conserver vamos a seleccionar el rompecabezas que va a ser este y los demás lo sacamos bueno pues este ya lo había empleado pero como verán hay diferentes presentaciones desde que me volví adicta a armar rompecabezas siempre uso este pegamento Puzzle Conserver de la marca Ravensburger porque si siguen el canal que si no están suscritos los invito a hacerlo en el botón rojo Ravensburger Puzzle es mi marca favorita de rompecabezas pero bueno, entonces vamos a comenzar por ver el empaque este que está completamente nuevo dice Puzzle Conserver es de 200 mililitros y nos dice que es permanente los dibujitos ahora los tenemos aquí en chiquito y simplemente nos dice aplicar compresión esperar una hora y enjuagar pero ahorita les voy a explicar cómo es que yo lo utilizo y funciona bastante bien y bueno aquí por la parte de abajo que también lo tenemos en la presentación nueva nos dice 4 por 1000 piezas ¿qué significa esto? que pues supuestamente este pegamento nos sirve para 4 rompecabezas de 1000 piezas ahora yo les digo que yo lo he usado bastante y prefiero usar cada botecito de estos para 2 rompecabezas de 1000 piezas o su equivalente dependiendo de cuántos rompecabezas vayamos a armar y cuáles son sus piezas en este caso este rompecabezas es de 350 piezas y pues bueno como verán pues tengo muchos y algunos ya están abiertos así que voy a comenzar a usar uno que ya estaba abierto sin embargo quiero enseñarles cómo es que se ve uno nuevo lo sacamos y tenemos esta esponjita y simplemente es como pintura de zapatos aquí hacemos un clic porque hay un pivote y listo ya podemos empezar a usarlo lo que se recomienda es agitarlo fuertemente y una vez agitado tenemos que presionar la botella para permitir que el líquido fluya y además tenemos que hacer presión para que este pivotito que acabo de tronar que permite sacar el líquido también funcione y también porque tenemos que hacer movimientos circulares ahora así es como se ve uno nuevo pero aquí tenemos uno viejito que es simplemente de tanto uso el pivote que está aquí ya rompió la espuma porque a veces soy muy tosca y la espuma ya está de otro color pero es simplemente lo mismo este lo tengo como a la mitad y lo que hago es agitar fuertemente y ya que lo agitamos posicionamos el rompecabezas justo a la orillita donde lo queremos aunque si se pasa no se preocupen al final pueden volver a recortar el cartoncito para el tamaño que querramos y ya que está bien colocado volvemos a agitar presionamos el bote y presionamos contra el rompecabezas primero lo vamos a hacer todo el contorno y luego como zig zag hasta llegar al centro este es el procedimiento que siempre se hace y después dejamos secar una hora para después yo le doy una segunda capa de esta manera chicos los movimientos son circulares y tratando de no dejar un gran exceso sobre el rompecabezas así que yo lo que les recomiendo es que si les queda un poquito de exceso pues simplemente váyanlo recorriendo y con movimientos circulares lo vamos expandiendo ¿por qué son los movimientos circulares? bueno porque este líquido trata de entrar entre en medio de las piezas hasta pasar por el cartón que tenemos debajo para pegar las piezas así que este movimiento circular ayuda muchísimo a que el líquido penetre entre las ranuras y llegue hasta abajo la verdad es que este proceso es demasiado cansado pero vale muchísimo la pena les voy comentando que además de unir entre sí las piezas y pegarlo sobre el cartón lo que hace es tener una capa protectora por la parte de adelante ¿esto para qué sirve? bueno si lo queremos poner en cuadros como yo suelo hacer con los rompecabezas pues esto simplemente con un trapo un poquito húmedo le podemos quitar el polvo sin tener que ponerle un cristal al cuadro del rompecabezas lo cual se vuelve muy útil también hay muchísimas personas que disfrutan de desarmar los rompecabezas y tenerlos como un juego de mesa pero la verdad es que a mí me encanta presumirlos y colgarlos en la pared así que esto de pegar es algo muy rutinario en mi vida ¡Gracias! ya que lo cubrimos y quedó como exceso de espuma voy a pasar a tratar de cubrir las otras zonas para que ese exceso ayude a las zonas que no quedaron cubiertas o les faltó un poquito más de líquido y pues siempre con movimientos circulares entre más chiquito sea su movimiento circular va a ser mucho mejor pero en este caso creo que el inconveniente de este tipo de pegamento tipo pues pintura de zapatos es que uno se cansa de la mano así que ese sería el primer contra que le veo a este pegamento porque la verdad es que estar haciendo circulitos presión y todo eso si cansa y duele la mano pero la verdad es que el resultado es muy bonito y una de las preocupaciones que más tenía que recuerdo cuando inicié a usar este pegamento es que yo observaba cómo es que las piezas se veían como aguaditas y dije pues ya perdió el tono la textura y todo eso y pues bueno si el rompecabezas es de buena marca por ejemplo Ravensburger Puzzle les voy a decir que aunque se ve aguadito no pasa nada cuando se seca es como si no hubieras hecho nada pero ya está pegado al cartón y entre las piezas entre sí así que pues no se preocupen por eso aunque sí es algo que al inicio dices oh oh creo que me excedí pero no no pasa nada se seca y listo y no se olviden de reforzar las esquinas eso es muy importante y ya que terminamos de hacerlo desde el contorno hasta el centro y dar un último repaso a todo el rompecabezas toca dejarlo secar una hora así que para ustedes va a ser un segundo pero para mí una hora y ya estamos aquí una hora después y podemos ver que se ve totalmente nítida las piezas como si no le hubiéramos aplicado absolutamente nada aunque como detalle vean esta parte quedó totalmente pegada pero a partir de aquí ya se ve cómo se empieza a desdoblar y de esta otra esquina creo que me faltó pegamento por las orillas porque aquí todavía se ve que se sale pero lo del centro quedó súper bien aplicado otro detalle a considerar es que como ven el cartón no le pasó nada traspasó muy poquito y eso poquito hizo imposible que pegara el rompecabezas al fondo yo creo que esto pasó por ser un rompecabezas de 350 piezas y quizás estos modelos vienen un poquito más justos en cuanto a la imagen esto quiere decir que la imagen se ve mucho mejor sin embargo pues es muy difícil que penetre el líquido hasta la cartulina para dejarla totalmente sólida pero esto se los comparto porque este pegamento es el que yo he usado muchísimo tiempo pero normalmente lo que yo hago es pegar rompecabezas de 500 piezas hacia arriba sobre todo más de 1000 piezas y para ellas con una capa les prometo que ya estaba pegado al cartón pero me imagino que es porque son pues menos piezas menor ajuste entre las piezas por lo tanto es difícil que penetre sin embargo para esta segunda capa que le voy a colocar voy a poner más sustancia donde siento que les faltó esperando que penetre hasta el cartón pero sigamos ahora en cámara rápida en cámara Gracias por ver el video 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 Donde he comparado todos estos pegamentos Y cada uno en especial Para que vean cómo se aplica Bye Bye